La visita realizada esta semana a Caracas por parte del ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue rechazada por María Corina Machado, quien considera que cualquier intento de nuevo diálogo es un engaño. Que viene para acá, yo no sé hacer trámites y acuerdos con quién, porque con la oposición de verdad no es. Se burlaron del Papa, se burlaron de los cancilleres de México y de Chile, se burlaron de un sector de la oposición o que quiso dejarse que se burlaran de ellos, pero ya los venezolanos no se burlan más. Estas declaraciones surgen luego que Zapatero anunciara su intención de favorecer un diálogo en Venezuela y luego que el presidente Nicolás Maduro también se refiriera al tema recientemente mediante un mensaje publicado en la red social Twitter. Machado descarta cualquier participación ante el eventual escenario y aprovechó para responder la opinión del expresidente español respecto a la situación migratoria. Viene a decir que los culpables del éxodo son las sanciones contra los corruptos y yo vengo y le contesto de una. El señor Zapatero es tan culpable como el señor Maduro del éxodo brutal de los venezolanos porque son cuatro años engañando con un supuesto diálogo que no es. La dirigente de Vente considera que la presión internacional debe continuar para lograr un cambio de gobierno por lo que aplaudió la denuncia que introducirán cinco países contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional la próxima semana. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.